Muy buenas, os voy a hablar de la salbóndigas en salsa que es esto de aquí, las salbóndigas y luego sus ingredientes son estos, y preparación claramente, ingredientes y preparación vale, aquí tenéis un poquito lo que es tal y aquí tenéis la preparación, lo que es como hay que hacer las albóndigas y aquí continúo, como tenéis que hacer las albóndigas y tenéis que hacer las albóndigas en salsa os voy a poner los ingredientes para que lo veáis y aquí la imagen bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, os quiero mucho